Ya te notaba muy extraña, ya no sabía si me andabas Desde hace rato ya no me hablas Me dijiste que querías espacio y ni siquiera habíamos hablado Deme por qué o para qué Empiezo a creer que hablas con alguien más Empiezo a creer que amas a alguien más Y ya no quiero continuar Y ya no quiero sufrir más Empiezo a creer que hablas con alguien más Empiezo a creer que amas a alguien más Y ya no quiero continuar Qué bueno que me di cuenta del tipo de persona que eras Y por ahí me dijeron muchas más cosas Lo, 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 lo Lo, 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 lo Me dijiste que querías espacio y ni siquiera habíamos hablado Yo empiezo a creer que andas con alguien más Y ya no quiero saber más de ti Porque me hace sufrir Porque me hace sufrir Y no quiero saber más de ti 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 Más de ti